Encontramos este momentico en la ciudad más hermosa, más cívica, en la que vamos a convertir en compañía de todos los capitanes del planeta en la más limpia. Un mensaje por favor al mundo entorno de Santander de Quichao. Hoy estamos en Santander de Quichao, compartiendo todo esto con esos jóvenes, la suciedad que hay. Santander tiene que ser más limpia desde hoy, porque será catalogada como una de las más limpias en el mundo entero. Hoy estamos aquí con los niños de Santander de Quichao, con estos colaboradores, logrando algo que vamos a llevar de vida a toda la gente. Gracias. Príncipe, saludo cordial. Mi sensei, mi sensei. Uno cuando anda con gente tan maravillosa como tú, me queda sin palabras. Bueno, hoy estamos llevando a cabo una hermosa actividad con todos estos niños, como lo pueden observar, donde estamos generando una cultura, una cultura de amor al medio ambiente. Hoy nos invitamos al mundo entero a que nos miren de que Santander de Quichao es un pueblo público y de Santander de Quichao. Es una ciudad que le apuesta al medio ambiente y en especial en el futuro de todos nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio, quienes hoy nos están contribuyendo a esta noble causa. Saludos, soy el Capitán Planeta. Yo también soy el Capitán Planeta. Santiago, por favor, un saludo muy particular. Bueno, para que se den cuenta que hacer el cambio es sencillo, simplemente hay que hacerlo. Hace cuatro días salió este proyecto y pueden apreciar el éxito que ha sido. Es un proyecto de un día que estamos generando cultura. Es algo que dura un día, pero para ellos dura para toda la vida. Yo considero que los niños nunca van a olvidar este día, un día de fiesta, un día de desparcimiento, un día de tener conciencia de que ellos son verdaderamente el futuro de Colombia y el futuro del mundo. Un saludo muy particular a esta juventud, a los cimientos de Santander de Quichao, la ciudad vamos a convertir en la más cívica y hermosa, no solamente de Colombia, pero si no hay mundo. Un saludo a todos los Capitán Planeta que estamos aquí. ¿Quiénes somos? ¡Capitán Planeta! ¡Quiénes somos! ¡Quiénes somos! ¡Quiénes, Planeta! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Todo acá para acá! ¡A la puerta del pie! ¿Quiénes somos? ¡Quiénes somos! ¡Capitán Planeta! ¡Todo acá! ¿Quiénes somos? ¡Uno, dos, tres! ¿Quiénes somos? ¡Capitán Planeta! Bueno, vamos a decirles a todos que vamos a recoger en estas bolsas. ¡A la casa! No queremos ver un solo papel en el parque. Ni un solo papel en el parque. ¡Van a cruzar! ¡Perece! ¡Mucho, mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Ahora, así, dar unas palabritas, por favor. ¡Venga, para acá! Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? ¡Quiénes! ¿Y quiénes somos? ¡Capitán Planeta! ¿Y vamos a mejorar este planeta? ¡Sí! ¡Vamos a limpiar a Santander de Quilichao! ¡Sí! ¡Qué bueno! Bueno, señores. Es un gusto estar aquí. Vamos con una gran iniciativa. Vamos a limpiar a Santander. Vamos a dar todo por él. ¡Qué viva Santander! ¡Qué viva! Bueno, aquí tenemos otro gran colaborador. ¡Papitán Planeta! Por favor, que estén en un Capitán Planeta. Un mensaje a algún vencero. ¡Excelente! Hoy día, hoy día, esta es la que está haciendo hoy en Orlando, con todos ustedes, los defensores del Planeta. ¿Quiénes somos? ¡Capitán Planeta! ¿Y qué vamos a hacer? ¡A la que está! ¡Eso! ¡Felicidades en todo caso! ¡Felicidades en todos! ¡Vamos a despegar la tierra y a cuidar el planeta Tierra! ¡Esta casa y el espacio! ¡Vivan ustedes! ¡Vivan los niños de Colombia! ¡Viva! ¡Viva la Santander de Quilichao! Por favor, la reina, una Capitán Planeta, le vamos a dar un mensaje al mundo entero. Primero que todo, le queremos agradecer a don Hernando Betancur por permitirnos hacer esta limpieza para mejorar Santander de Quilichao y dar un ejemplo de que Santander de Quilichao es la ciudad más limpia y civil. ¡Qué bonito! Ahí nos dijo, yo vivo mejor que cualquiera de nosotros. ¿Quién otro se anima? ¡Viva! ¡Ay, el nombre de ellos! ¡Viva! ¡Ay, no, no! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, fue una gran iniciativa esta idea de que el Capitán Planeta para ayudar a disminuir la basura en la que el Quilichao para que sea la ciudad más linda de Colombia. ¿Quién otro? Otro niño, por favor. ¡Viva! 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 Esto es lo que hacemos nosotros, es la hermosa fiesta de Santa León de Quilichao. Entre todos nosotros podemos lograr convertir a nuestra ciudad en la más limpia y cívica del mundo. Yo quiero, por favor, que un colaborador... Estamos aquí en el parque principal de Santa León de Quilichao, ayudando a que sea la ciudad más hermosa y cívica del mundo. Queremos que todos los que puedan colaborar vengan y nos ayuden y sean parte de esto. Vamos a agradecer a Dios en primer lugar por permitirnos realizar esta actividad tan excelente para una Santander limpia. Le agradecemos a Hernando y a todos sus colaboradores. Muchas gracias. Como dijo mi compañera, en una ciudad limpia no es la que más se barre sino la que menos se sucia. Muchas gracias. Y para arriba, Capitán del Planeta. ¿Quiénes somos? ¡Capitán del Planeta! ¿Qué hacemos? ¡Viva! ¡Viva nuestra ciudad! Bueno, Santander de Quilichao y Colombia y el mundo, hoy en el Instituto Técnico, acompañado de la Policía Nacional, del doctor Hernando Vestucur y su familia, de Quilisalud, de la Administración Municipal, quiso y quiere siempre mantener a Santander como una ciudad limpia y cívica. Hoy nuestros niños que son el futuro de Colombia quieren aportar un granito de arena para que nuestra ciudad sea la más limpia y cívica de Colombia y del mundo. Gracias Hernando de Tancur, gracias Administración, gracias niños por vincularnos a esta campaña y lo vamos a seguir haciendo siempre. Gracias.